Isabel, llevo todo el rato escuchándote ahí detrás y no paras de mentir. Yo creo que todo el mundo tiene algo ocultar siempre o no acabamos diciendo toda la verdad. Por muy experto o no, entrevistador que sea uno, lo van a engañar. La manera más fácil para salir a Eroso de una mentira es creérsela. La función del psicólogo o psicóloga forense es aspectos de credibilidad, aspectos relacionados con enfermedad o salud mental y en general su estado psicopatológico antes, durante y después de los hechos. La comunicación nonverbal es una herramienta que ayuda a las otras investigaciones más ortodoxas y encuentra su aplicación estrella en el interrogatorio. Es algo muy poderoso porque somos vistos antes que escuchados y es un lenguaje silencioso pero que nunca se calla. La comisaría es una diligencia de investigación en más. Es como una entrada en el registro, es como una intervención de comunicaciones. También es una garantía, es la garantía que sabe el ciudadano que está siendo investigado por unos hechos. Las preguntas deben ser directas para esclarecer los hechos y por supuesto, y ya damos por sentado, que las amenazas y las coacciones también se recogen como expresamente prohibidas y eso puede derivar de una responsabilidad penal para quien las ha ejercido. La entrevista cognitiva enfoca la atención en la memoria. Se intenta que la persona relate lo que tiene en su memoria. Nosotros intentamos que la persona recuerde, buscar las emociones que sentía en ese momento. Si estaba otra persona, cambiar de perspectiva. ¿Cómo se sentía el agresor? ¿Cómo se sentía tu madre que estaba allí? Una persona que no estaba allí no puede hacer este trabajo. O incluso que te dibuje algo, tanto mentalmente o incluso con boli-papel. Hay que crear un clima en una entrevista y cuando la persona percibe ese clima, hablará o no, pero bajo presión, seguro que no, al menos desde la psicología forense. El ego traiciona, pero las emociones también. Y en relación a determinados estados emocionales, la ira, el resentimiento. Alguien enojado o alguien enfadado o alguien frustrado siempre suele decir más cosas que alguien que controla al 100% una entrevista. Los investigadores quieren cerrar el caso, quieren tener a un sospechoso. Con lo cual, si han hecho bien su trabajo y nos han dado toda la información por la que ha llevado a nuestro cliente a ser investigado y a estar delante de una declaración, lo que intentamos y si la podemos preparar es, en muchas ocasiones, que solo declaren a nuestras preguntas. ¿Por qué? Porque entonces sabemos que van a contestar, sabemos que les podemos preguntar y no habrán sorpresas. Un inocente tiene que explicar las cosas como son. Hay este efecto Sherlock Holmes, en el cual una persona que es inocente y se le está acusando intentará darte todas las pistas posibles como Sherlock Holmes, porque siente ese sentido de responsabilidad no solo para su bien, sino que también para el bien de la causa. Entonces, intentará darte todos los detalles, porque hay falsos positivos, muchísimos, en el cual un inocente ha dicho, mira, se acabó, he sido yo y no ha sido él. La manipulación es todo un arte, hay personas que nacen con ese arte, ¿no? El concepto de mentira es muy amplio. Siempre hablamos del concepto de verdad procesal, que es la que se recoge en hechos probados en una sentencia. Eso no significa que sea la verdad de los hechos. El hecho de tocarse nariz o de mirar a la derecha o a la izquierda, eso es un mito que hay que quitar, porque no es así. O la persona que baja la cabeza cuando está mintiendo, eso no es verdad. Cuando uno va a un ámbito clínico, cuando uno va a un hospital, va a decir la verdad porque quiere que le curen. Cuando uno va a un perito o va a un tribunal médico, judicial o cualquier índole, no va a que le curen, va a obtener algún resultado. Una persona que te miente, te mira directamente en los ojos, porque está pensando la mentira todo el rato. Entonces todos los gestos, la postura, se paran, porque la persona da más importancia al contenido de la mentira, entonces todo el aspecto conductual lo deja en otro lado. Hay que intentar contrapesar esa manipulación, ¿cómo? Bueno, pues con una entrevista lo más extensa posible, ¿no? Pero no siempre nos salvamos de la manipulación. Desde luego, la manera más fácil para salir aeroso de una mentira es creérsela. Al final es creérsela. Por esta experiencia, pero no existe un perfil de homicida, no existe un perfil de agresor sexual, no existe un perfil de maltratador doméstico. Existen personas que están acusadas de determinados delitos y que son de una determinada manera. Desde luego, la psicopatía, como también la sociopatía, es una persona no solo que no tiene empatía y no tiene emociones, o no siente determinados tipos de emociones, sino que la sabe utilizar por su propio placer. No es una persona que delante no expresa emociones, es que la expresas, pero son falsas. ¿Qué hace falta para obtener esto? ¿Alguien se me va a poner en medio? ¿Tengo alguna molestia para conseguir este objetivo? Sí, pues lo elimino. Esa es la manera de pensar de un psicópata. No atacará si nadie interfiere en su camino de impulsividad y de obtención inmediata de respuestas. No se diagnostica porque mata ni porque viola, sino justamente porque es encantador superficialmente, porque es manipulador, narcisista... Normalmente, entendemos o visualizamos a los psicópatas a través de posibles delitos graves que hayan cometido. Es un error. La mayoría de psicópatas que he conocido no han cometido delitos graves. Por tanto, el matar o el agredir sexualmente no define la psicopatía. Hay muchas personas que no son psicópatas y cometen estos delitos igualmente, ¿no? Que no lo sé. ¿Me vas a arrestar? No es mi versión. Es la versión. Te escucho. Isabel, llevo todo el rato escuchándote ahí detrás y no paras de mentir.